¿Qué es la reglamentación de la ley? A lo largo de la tramitación y bueno, crea el consejo que va a supervisar todo el funcionamiento de la ley, que son esos dos organismos, más el Instituto Nacional de las Mujeres. Antes de seguir avanzando, recordemos qué es la ley BRISA. La ley BRISA es una reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de femicidios que son hijos de mujeres víctimas de femicidios. ¿Estamos hablando de una reparación económica o el espíritu de esta ley era mucho más amplio? Sí, el espíritu es reparar de manera integral. El título es reparación económica, pero también establece una cobertura de salud integral y un acompañamiento de la familia. Creo que por eso han otorgado la autoridad de aplicación a desarrollo social, porque es algo como integral. Así que el espíritu es reparar en todo sentido. ¿Esta reglamentación hace hincapié solamente en las cuestiones económicas y deja a la cuestión de la reparación o de acompañamiento terapéutico, sobre todo a las decisiones propiamente de cada organismo? ¿Digo, en este caso, desarrollo social a través de la Secretaría de Niñez? No, en ese sentido hay un poco como un vacío. Si bien establece una reparación integral, no está muy detallado qué tipo de acompañamiento. Pero nosotros desde el bloque y también desde la Asociación Civil Matices entendemos que esta cuestión integral también debe tener implícito el acompañamiento emocional de la familia y de los niños y niñas. Por eso es el proyecto que presentaron en la última sesión del Consejo Deliberante, justamente para involucrar al municipio en esta actividad. Así es. Lo que hacemos es solicitar al Ejecutivo que arbitre los medios necesarios con las áreas municipales que son de incumbencia al tema de género, de niñez también, para que desde el municipio se impulse un poco el pedido para los destinatarios que son los niños. ¿Aquellos abuelos, tíos, primos, hermanos que tienen a cargo a los menores de edad que son víctimas colaterales de los femicidios? ¿Ya se pueden acercar a ANSES? ¿Qué datos cuentan ustedes? Hasta el momento estamos averiguando, porque cuando nos enteramos del decreto nos agarra una emoción muy grande y una ansiedad también porque hacemos el acompañamiento de un par de familias que están en esa situación. Bueno, la contestación de provincia, digamos del órgano provincial que estaría también articulando, no tienen novedades y de nación tampoco. Pero bueno, como se reglamentó relativamente rápido, creemos que en poco tiempo vamos a tener novedades. Por el momento no, que nosotros estamos en contacto con, ya te decía, con un par de familias que serían destinatarias y no tienen novedades. Pero bueno, esperamos que en pocos días se resuelva. Bueno, a ver, es un trance muy difícil de llevar adelante cuando en una familia se produce un femicidio. ¿Ustedes tienen las puertas abiertas? ¿Se pueden acercar aquí al Consejo Deliberante, a Matices, para tomar contacto con ustedes, para asesorarse con respecto a horarios, días? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en la oficina 7 del Consejo Deliberante, de lunes a viernes, pueden acercarse. Y también a Matices, que ahí es donde tenemos, digamos, los recursos para el acompañamiento en todo sentido. Martes y jueves de... Martes de 14 a 19. Y jueves de 10 a 19 horas en Tucumán 135. ¿Y si no, aquí en el Consejo Deliberante, ¿qué horario? En el horario de la mañana, hasta las 2 de la tarde, más o menos, desde las 8 a las 2.